9 de la noche de este miércoles y hasta las 5 de la mañana del jueves, el Conavi colocará el material para adherir la platina en el puente del río Virilla. Las obras estaban previstas para este martes, pero se tuvo que hacer un cambio con ese material epóxico, ya que el avalado en primera instancia tardaba 10 días en llegar. Hoy en la noche sí vamos a proceder a lo que es la reparación de la lámina de acero que se desplazó. Ya tenemos otro producto, no fue posible conseguir el anterior, entonces de ahí que tuvimos que suspender ayer en la noche hacerlo y proceder hoy día miércoles a la reparación del mismo. Tome en cuenta que durante el tiempo de obras habrá un cierre total en el sentido a la Juela San José desde el puente Francisco Orlich por el Real Cariari, aunque durante el día la policía de tránsito regulará el paso. Bueno sí, la ruta alterna más importante sería la ruta 27 y en el tanto que se venga del sector de Heredia sería salir a la ruta número 3 que sería por el sector de La Valencia y la ruta 5 que es por el sector de Santo Domingo y salir a la ruta 32 o a la ruta de Tibás. Pero el tema de la platina se convirtió en un dolor de cabeza diario para los costarricenses que a cualquier hora y cualquier día se encuentran con estas presas. De allá uno como que está acostumbrado, eso es falta de técnicas, falta de conocimiento. Qué pena de verdad, después de tantos arreglos y tanto tiempo no han podido solucionar un problema que es ingeniero y tan fácil de solucionar, me parece a mí. Como es dinero del pueblo, tal vez no le dan la importancia. Esperemos que con el nuevo puente ya de verdad se acabe este problema, pero que haya sentido y responsabilidad. En el Conavi advierten que esta será una solución temporal, pues en el mes de mayo arrancarían las obras del nuevo puente a seis carriles.